Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 28 de la Comisión de Edilicia de Educación, Desarrollo Urbano y Urbana Pública, siendo las 6 de la tarde con 21 minutos, hoy 10 de diciembre del 2019. Le pediría al retidor de Roberto, si nos ayudan por favor. Con mucho gusto, buenas tardes, voy a iniciar con el registro de asistencia. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González González, presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Norma de Carlos González, Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. Roberto González Gutiérrez, presente. José Antonio Becerra González, presente. María del Carmen Gallego de la Mora, presente. María Concepción Franco Luzo, presente. En recientes viejos, nueve de nueve. ¡Ay! Pero fue trampa. El siguiente punto es la propuesta de orden del día, en su caso aprobación. En el día primero, registro asistencia y licenciación de todos. Segundo, propuesta de orden del día, en su caso aprobación. Tercero, oficio suscrito por arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde hace de conocimiento la comisión de planeación, desarrollo urbano y obra pública. La petición realizada por el ciudadano, arquitecto José de Jesús Aceres Cuella, urbanizador en la que solicita autorización para entregar las obras de organización de desarrollo educacional denominado Paseo de las Colonias, etapa 1, ubicado por el circuito Licenciado Israel González Luna, al noroeste de la ciudad de Tepatlan de Morelos. Cuarto, oficio suscrito por arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde hace de conocimiento la comisión de planeación, desarrollo urbano y obra pública. La petición realizada por el ciudadano, arquitecto José de Jesús Aceres Cuella, urbanizador en la que solicita autorización para entregar las obras de organización de desarrollo habitacional y comercial denominado Punto Andaluz, etapa 2, ubicado por la carretera de Tepatitlán y Agualita, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Punto quinto, punto de baños y sexto, clausura. Si están a favor del orden del día, a favor del manifestado. El punto número 3, la solicitud del arquitecto Eduardo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento de la ciudad de Urbano, donde hace el conocimiento de la comisión de planeación, desarrollo urbano y obra pública, la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceres Cuella, urbanizador para, donde solicita autorización para entregar las obras de organización de desarrollo denominado Paseo de las Colonias de Tapa 1, ubicado en el circuito licencial de Reino Salientuna, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos. Esta solicitud para recibir las obras de organización cuenta con las constancias, todas las constancias que se requieren, donde el arquitecto Eduardo lo está estableciendo. Este, su solicitud es la etapa 1 de Paseo de las Colonias, para proceder ya con su recepción y lo que está solicitando. Este plano es desde el punto siguiente, que voy a explicar más y más. Entonces, si ustedes consideran, se revisaron la cantidad, se revisó que cuente con las constancias, todo está en orden, de acuerdo a los estudios que el arquitecto Eduardo fue lo que está haciendo, que fue lo que me ha dicho que fue. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Sí, de hecho, esto lo realizamos en otro momento. Bueno, en este punto igual, está solicitando la recepción de las obras. El punto Andaluz, quiero comentar algo, porque en la escritura de las áreas de cesión aparecen 1.032 metros y 5.421. ¿No te hablaremos también de esa? No, este era el otro, el que está ahí para la crema, este es otro. Pero quiero comentarles que los otros 20 metros es una reserva de nada que se produjo si fuera tal lado. Entonces da 2.010.50 por estos metros, son los 1.032 que aparece en la escritura. Fueron verificados, de hecho un día, por ahí con las 8 de la noche, todo lo visto. Aquí es de miñano de gota, ¿no? Entonces quedó en la agua, así es. Entonces son 1.010 y esto quedó para que quede resbordado ese espacio que son los 20 metros sin fracción. Quedan los 1.032 metros que establece la área de cesión. Por eso está en este pequeño recuerdo, por eso solicitamos en este. ¿Está bien? Sí, y está marcado porque esta primera etapa, hoy que esto, esta calle es una calle completamente libre. Es un régimen de economía que en su momento se autoriza. Pero esto está delimitando esta etapa. La tabla que está prohibida. Pero la realidad es espacio. Este es un área de adornación que da la calle. Este es solo la calle, y es otro. Esto es lo que está delimitando esta etapa. Sí. Entonces, esta es una calle, este es un área de adornación que queda, y acaba de tener otra etapa. Esta otra etapa de esta etapa. Estos son los terrenos que nos decían en práctica que los direjes no los permiten ser usados por parte, por parte. Sí, porque no te le dan. Este es solo... No nos aclaras el punto porque en la estructura van a decir esa cantidad y aquí no. De hecho aquí la cantidad son 1.010 en este espacio y 20 y tantos metros que están aquí delimitados. Son 1.032. Que son los 1.032. Si ustedes multiplican los 6.48 por los 3.47 que tienen, les da ese. Por eso dicen en la estructura 1.032 metros porque esos son los metros que están ahí. En el plano está así, o sea, ahí está correcto. Vamos a ver. Es el único árbol que tiene el grupo del 1.020. ¿Ven? En ese mes, ¿qué pasa? En todo. Y esta área de sesión está completamente libre con acceso libre por la calle. Yo creo que es. Enfocarse con francesa. Sí, Río Antibis. Acá está el emperador, le entran, y ahí está Río Antibis. Sí. Cuenta con sus constancias, está todo en orden, de acuerdo a lo establecido. Entonces no así para que en ese plano es como está. Entonces, ¿están a favor del grupo del grupo? Nosotros trabajan así, nomás que tiene 100 fragmentos. Entonces, siguiente punto. Siguiente punto es, quinto punto tiene puntos varios. Yo, yo no tengo, no es punto varios, pero es una petición que me hicieron ahorita aquí en la plaza. Mientras que quiero ocupar la nieve, la señora de la nieve. Sí, bueno. La señora de ahí trae una foto. Hay un agujerito en la banqueta y se ha querido mucha gente. Sí, pero aquí está el agujerote. Sí, pero aquí está el agujerote. Aquí, la nieveía, la de la flipi, en la esquina. Entonces, para no jalo. No, no. No, dice que se ha caído. A ver, ¿asá lo que me hiciste? Sí, pero aquí está el agujerote. Sí, pero aquí está el agujerote. Carajo. Entonces, ¿no pasa eso? Es un agujerote. Estamos como un agujerote. De horas típicas. Pero también. ¿Sabes el daño que hay en ese espacio? Sí, está chiquitito. No, pero en este caso es por la calle. Bueno, la plaza. Esparza. 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 Por espacio. No, 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 no. No, no, no. Ajá. Sí, por eso me deciden. Porque como que ya le habían dicho a algunos regidores, me dijo la de la de la de la de la. Entonces, ese sería un agujerote para que descarciara el daño en ese espacio. ¿Y en dónde se encuentra el daño? Sí, una espasa. Cristina con Morelos. El mismo es lo que ya habíamos subido, pero no se ha efectuado y que si nos digan quién es el que lo está torando o que no se ha hecho. Otra vez, el fin de semana hubo otro accidente, en el cruce, en la autopista, en la Colosio, con carteraria bonita. Quedamos que se iba a balizar lo que nos corresponde a nosotros. Aún no se ha realizado. Si nosotros no balizamos, el ángel de la 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 se observa, entonces ahí formaremos un escrito. ¿Hay unsegido? ¿Y aquí? ¿Y aquí lo tienen que hacer loka? ¿Qué odesikan sin nombre? Sí, sí, sí. Para entonces sí exigir al gobierno federal, al gobierno del Estado, que exijan a la autopista, ¿qué es eso? Esa es una decisión que tiene que hacer a la autopista que haces. Para tú poder exigir algo, tienes que producir. Yo ya va a decir que hasta que tú lo necesitas. Entonces, si nosotros no lo hacemos, no podemos exigir. El siguiente paso de ahí que quieren, que a quien le corresponda, acceder la opción a la autopista, que la dice su adiós, o no, o sea, lo... No, no, de la comisión, que está hecho siempre se le haría de... ¿Y quién tendrá que hacer la petición? Todos. ¿Va a salir de aquí? ¿A un punto de acuerdo? ¿A un punto de acuerdo? ¿No va a ser? ¿Alguien va a ser? No, ¿no? No. Y si no hay otro punto, vale el sexto punto de la clausura. Entonces, siendo las 6.32 del día 10 de diciembre de 2019, damos por clausurar esta sesión número 28 de la Comisión de Edilicia de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchas gracias. Gracias.